Decide tú qué tipo de persona quieres ser. ¿Quieres ser una persona que afectes a los demás o que infectes? Esperando la conexión. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Lorena! ¡Qué bueno que estamos aquí! Te quiero dar las bienvenidas aquí a Crécete desde adentro by Glow. Y estoy totalmente agradecida contigo. Cuando le hice la invitación a Lorena, ella dijo que sí, rapidito. Y estoy muy, muy contenta de tenerte aquí. Así que, Lorena, háblanos de quién es Lorena. Para ir conociéndote, ya les expliqué por encimita que eres la autora de la trilogía. Todo lo que necesitas está en ti. Y que eres experta en técnicas de alto impacto, como caminar por las brasas y demás. Así que, espero tu introducción aquí, Lorena. Muchísimas gracias. Me hace mucha, mucha ilusión estar aquí contigo hoy. La verdad que cuando me lo pediste, recibí como una buena energía, una sensación tan bonita que dije, vamos, seguro, yo quiero hacer esto con ella. Y aquí estoy. Así que, gracias, gracias, gracias a ti por esta oportunidad. Entonces, ¿tienes, Lorena? Sí. Lorena, pues bueno, Lorena es una persona de carne y hueso normal que vivió muchas cosas en su vida. Salí de las drogas a los 20 años por mí misma. En ese momento decidí romper, irme a vivir a Irlanda porque yo quería ser ejecutiva. Mi sueño era ir con una maleta y ser ejecutiva. Tú sabes un poco, ya sabes que lo logré. Estuve ahí duro, estudiando a distancia, trabajando, bueno, muchas cosas. Y después, durante este periodo de volver de Irlanda, entré en un laboratorio farmacéutico y ahí hice mi carrera profesional, que todavía estoy ahí. Estoy trabajando aquí, en otra empresa, pero también para la industria farmacéutica. Y de entre medias, pues bueno, han pasado cosas como el alcoholismo de mi padre, una depresión profunda de mi madre. Atentó contra su vida y la salvé y la encontré yo en algún momento, gracias a Dios. Y bueno, muchas más cosas que están escritas en el libro, que no las desvelo todas porque si no, no la vais a querer. Exacto. Estas dos cosas muy, muy impotentes cambiaron mucho mi vida, marcaron mucho. ¿Y qué pasó? Que cuando tuve a mi hijo, que es el momento más maravilloso de una madre, se supone que tener un hijo es lo mejor que nos pasa. Y sin duda lo es, porque es más que apura. Yo entré en una depresión profunda. No paraba de quejarme todo el día a todas horas. Yo solo quería que irme a la cama a las siete de la tarde. Y entonces eso lo estuve haciendo durante unos cinco años. De convertir en una persona que no era yo. Y decidí cambiarlo, cortarlo por lo sano. Esa es la idea. Bello, bello, bello. Wow, Lorena, qué historia, ¿verdad? A veces uno piensa que no va a salir de cierta oscuridad, pero siempre la vida nos da la oportunidad de ser mejores y mejores. Yo a veces digo que yo soy drama queen, por ahí hay una familia, mis compañeras de trabajo. Yo vivía o aún lo sigo trabajando en constantemente ser negativa. Pensar siempre primero en lo malo. Entonces encuentro bien interesante este tema de que afectas o infectas. Ahora sí. ¿Qué es eso, Lorena, de afectar? ¿Qué es eso de afectar? Pues afectar lo estás haciendo tú ahora mismo y yo también. Estás afectando a todas las personas que nos están viendo y a todas aquellas personas que nos van a ver en futuro porque estoy segura de que esto va a ser viral seguro. Porque con la energía tan bonita que lo estás haciendo no puede ser de otra manera. Gracias. Y eso es afectar, es contagiar. Contagiar a los demás de esta energía, de este bienestar, de este querer crecer. Porque antes de este directo hemos hablado un poquito y lo que me has dicho me ha mostrado que eres una luchadora, que eres una persona que no se conforma y estoy segura que te va a ir muy muy bien. Con lo cual eso es afectar. Es contagiar esa alegría, esa energía, querer compartirla primero contigo, con los demás. Y es una energía que sale de dentro, desde dentro hacia afuera. No puede ser de otra manera. Solo se afecta si uno está bien, si uno lo siente. Entonces eso se expande y se contagia a los demás. Bendito contagio. Bello, bello, bello. Definitivamente a veces no nos damos cuenta cómo afectamos a las personas de manera positiva. A veces uno piensa que no ocurre, pero sí. Y definitivamente es algo de impacto. Es impactar vidas con una energía que sea genuina, que no sea viciada, que no sea corrompida, ¿verdad? Con ningún pensamiento, ninguna situación que terminemos, ¿verdad? En nuestro día a día. Ahora sí, Lorena, ¿qué es infectar? Esto a mí me impacta mucho porque, ¿verdad? A veces somos inconscientes. No sabemos que estamos infectando a las personas. ¿Qué es esto cuando nos referimos a infectar? Yo creo que el ser humano, por naturaleza, es bondad, es un ser bueno. Nadie quiere hacer mal a nadie. Yo no creo que eso pasa. Pasan circunstancias o pasarán personas, pero no creo que hayamos venido a este mundo para ser malos. Entonces, no nos damos cuenta, yo creo, por las circunstancias, creencias limitantes, cosas que nos hayan pasado en el pasado, sobre todo en edades tempranas, marcan nuestra manera de ser de ahí para adelante. Solamente el 5% de nuestra conciencia es consciente. En el 95 lo hemos aprendido y hace que actuemos de manera automática. Entonces, si tú te quejas, si tú estás en esa negatividad constante, en esa ira constante, enfadado con el mundo, culpando a los demás en lugar de ser responsable, eso es infectar. Eso es infectar. Y como yo he infectado muchísimo, sé que se puede reprogramar. Pero el primer paso es ese, querer, querer, darte cuenta para decir, no, me voy a hacer responsable, las cosas no me pasan a mí porque sí, me pasan porque yo lo he provocado con esa negatividad, con ese quejarse constantemente. O incluso gente que se queja de que, pues no tienen dinero, trabajan o son unos vagos, o viven de la paga, o no. Entonces, uno tiene que ser responsable, mirar hacia adentro, por eso el título del libro es todo lo que necesitas está en ti, mirar hacia ti, hacia ti dentro y conectarte contigo misma y sacar esa bondad que todos tenemos. Porque es una bondad divina, nacemos con ese don, pero lo perdemos porque nos han contagiado. Entonces, si me permites, voy a hacer un símil con una cosa que estamos viviendo a nivel mundial. Si ahora mismo te digo, el coronavirus, ¿tú qué haces? Te quieres alejar, ¿no? Rápidamente. Claro, entonces, ¿por qué no nos alejamos de las personas que nos infectan? ¿Por qué no lo vemos de la misma manera? Un virus, ¿qué hace? Un virus, primero te infecta, ¿no? Cuando te infecta, ¿qué ocurre? Que te aíslan, te ponen en cuarentena. Eso hace un virus. ¿Qué más hace? Un virus te hace que pierdas el control. ¿Qué nos está pasando ahora con el coronavirus? Que los gobiernos están tomando el control de nuestras vidas. Una persona que infecta, que es negativa, ¿qué hace? Te quiere siempre llevar a su terreno. Si tú pasas un día con esa persona y no has trabajado tus barreras, tu autoestima, esa persona, sin duda, te va a acabar infectando y vas a caer en el juego de venga, me quejo, critico, este mundo es fatal. No, no lo es. Un mundo es un regalo. Un regalo de Dios que tenemos que cogerlo y llamarlo. Bello. Eso es lo que hace un virus. Si de un virus quieres salir corriendo, pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo con las personas que infectan? Puede ser que no se hayan dado cuenta. Obvio. Ayudémoslas. Exacto. Ayudémoslas. Así que tú estás haciendo esto ahora. Estás ayudando a esas personas que se den cuenta de que vivir en una queja constante, lo único que hace es dañarse a sí mismas y a todo el entorno. Sobre todo a los más pequeños. Porque los pequeños, cuando nos ven quejarnos, ¿cómo crecen? Quejándose. Quejándose. A mí me ocurrió que en mi trabajo, yo le comento a una de mis compañeras, enfermeras, le digo, ay Dios mío, que mucho mi hijo se queja. Y ella me dice, Glory, ¿no será que tú te pasas quejándote todo el tiempo? Y yo, Dios mío, ella me hizo consciente de que definitivamente yo estaba infectando a mi hijo sin darme cuenta. Porque soy su modelo. Otra compañera, un día, yo estaba tratando de hacer una sencillez. Hacer algo con una bomba. Y dije, ay, yo no sirvo para esto. Yo no soy buena para esto. Y ella me dijo, oye, Glory, no. No te hables así porque te lo crees. Y definitivamente hay personas que son luz en el camino y que nos hacen ver como que definitivamente, Lorena, el como yo me hablo a mí, el como yo me expreso de mí, ¿es una manera de yo constantemente estar infectando mis pensamientos, infectando directa o indirectamente a todo lo que tengo alrededor? Total. Mira, es muy simple. El cerebro, la mente, es un ordenador. Entonces, para poder archivar todos los archivos, selecciona porque recibimos millones de bytes en cada momento, en cada segundo. Entonces, lo que hace, hay un sistema, el SRA, lo que hace es un filtro. Solo te va a entrar lo que esté dentro. Con lo cual, si tú dentro solo tienes negatividad y quejas, eso es lo que te entra. Lo otro no lo procesas. Es muy difícil. Tienes que realmente cortar o que te enseñen el camino, como te han dicho a ti, que alguien te venga con la luz, como se dice, que te ilumine y que cambies eso y reprogrames tu mente. Porque lo bueno, que los ordenadores se pueden reprogramar. Nosotros también. Esto que te dice que la gente no cambia, no es cierto. Si quieren, pueden. Cualquier persona puede lograr lo que estás haciendo tú. Tú has cambiado. Has dejado de estar en la infección, dejáramos, con el símil que estamos haciendo, a pasar a la afectación. Bello. Bello, bello, bello. ¿Qué estrategias, Lorena? Yo, ¿verdad? O cada uno de nosotros aquí, ¿verdad? Que veo aquí personas que dicen dejar la negatividad en nosotros. Hay unos que dicen, eres fuente de todo, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? Procesamos todo y eso es lo que transmitimos. Y, ¿qué estrategias se pueden, ¿verdad? Llegar a utilizar para ser de una persona que infecta con una vida oscura o que nos construyeron, ¿verdad? Porque socioculturalmente, familiarmente, a veces, ¿verdad? Crecimos en un ambiente que nos inculcaron cosas. Hay familiares, ¿verdad? Que son sumamente negativos y nos crecemos con un miedo. Tengo todo es un miedo, todo es un miedo de dar el paso. ¿Cómo yo puedo desconstruirme, ¿verdad? Como persona, ese ordenador, esta mente, y pasar de infectar a serlo consciente y comenzar a afectar? ¿Cómo se puede, ¿verdad? Si es, con todas las experiencias que tú has tenido, que caminas por las brasas, un control mental brutal, ¿cómo esto puede ser posible para el beneficio de cada una de las personas que están aquí? Claro. Sin duda, mirando hacia adentro. ¿Y cómo miras hacia adentro? Pues, primero, lo que a mí me ha ayudado mucho ha sido leer y leer sobre crecimiento personal. Yo siempre, desde pequeñita, esto sí que me había interesado mucho, la física cuántica, el porqué de las cosas, inteligencia emocional, y, bueno, seguí, seguí en esa línea hasta que al final he escrito los tres libros. Entonces, yo recomendaría que empezaran leyendo, ya sea con mi libro, ya sea con otro libro. Mi libro está escrito para todas aquellas personas que detectan, que quieren un cambio, pero no saben cómo, y quieren algo que sea fácil de leer y metódico. Y así es como yo empecé, porque a mí me ha costado muchos años llegar donde estoy. Por eso he escrito los libros, para que las personas que quieran este cambio lo puedan hacer más rápido. Y si yo lo he hecho, aquí está el ABC. Primero de todo, yo daría tres tips que están ahí, pero hay muchos más, pero tres tips daría es. Uno, meditar, para, vivir tu presente. O sea, respiramos, entra el aire dentro de nosotros y estamos vivos gracias a este aire. Y no nos damos cuenta de que lo hacemos, no lo agradecemos. Así que, en la meditación es un momento que tú paras, estás presente y es un momento para ti. Se puede empezar con un minuto, dos minutos, cinco minutos. Quien quiera, en mi web hay una meditación, que se deja en el mail, la envío gratuitamente, que es la meditación de los cuatro poderes. Y ahí están los otros tres que voy a decir. Uno sería meditar, dos sería perdonar. No te puedes ir a dormir sin haber perdonado o pedir perdón. Esa energía la tienes que dejar. Si es algo que cuesta mucho, hay que hacerlo hasta que deje de dolerte. Tres, agradecer. Tenemos que agradecer todo lo que tenemos. Todo. Desde las sábanas, la cama, el lavabo. Imagínate un faraón egipcio que se levantase ahora y mirase todo lo que tenemos nosotros. Dile, guau. ¿No? Y no lo valoramos. Lo vemos normal. No. Hay que agradecer. Hay que agradecer. Hay que ser agradecido. Dios nos ha puesto aquí por algún motivo y hay que agradecerlo cada día, cada día. Cierto. Y el guasto que a mí me ha ayudado a llegar donde estoy ha sido hacer un panel visionario. Ponerme unos objetivos a cinco años, visualizar un sueño inalcanzable y lo imposible que hace posible. ¿Cómo? Wow. Con actuación. Si vas ahí con camino fijo y ahí están cómo llegar, todos estos ejercicios están explicados también en el libro de una manera muy, muy, muy sencilla. Piensa que yo lo escribí primero para mí, para la Lorena aquella que estaba loca, que estaba en el lado oscuro, para una persona así y lo pudiese leer. Y segundo, también para mi marido, porque mi marido no había leído nunca nada. Y cuando ya tuvo su primera copia para él, de repente le dieron yo 60 hojas. Wow. Y me encontré llorando, emocionado, diciendo, madre mía, madre mía, esto es muy bonito, gracias. Y esto es maravilloso, maravilloso. Porque cuando estás en esto, que es mi único objetivo en la vida, es este, ayudar a todas aquellas personas que quieran crecer. Porque todo el mundo puede, todo el mundo puede mejorar y ser una mejor versión. Y da igual que vivas en un país, en otro, la religión da igual todo. Porque todo lo tenemos nosotros. Todo está dentro de nosotros, definitivamente. Este, uno tiene que comenzar a conocerse, a mirar lo que hay dentro de nosotros. Ah, no, ¿verdad? Este, irnos en contra de lo que somos en esencia, como seres humanos. Bueno, así que, Lorena, pensando acá, yo, puede haber un híbrido, como puede haber, ¿verdad? Puedo ser de los dos tipos, que afecto e infecto. Puedo ser de los dos tipos. Bueno, yo supongo que ese es el camino que vamos a atravesar todos para dejar de infectar. Porque la mente, la mente no le gusta que le saques de la zona de confort. La mente está cómoda en lo conocido. Entonces, la vas a poner incómoda porque vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Como meditar, como planificar, como agradecer, como perdonar. Todas estas cosas, normalmente, la gente no las hace. Entonces, cuando a la mente le haces hacer cosas diferentes, te va a poner la mil y una excusa. Que qué aburrido, que es que me duermo, que no sé, muchas cosas. Entonces, vas a volver ahí a la queja porque es lo que conoces. Entonces, ahí está el tomar conciencia y ser, ahí va tu tip, comprometido e íntegro con uno mismo. Porque si tú dices que esto quieres hacerlo, no tienes otra acción. Hay que hacerlo. Es la única acción que existe, es esa. Y, por repetición, todos aprendemos. Si tú cada vez que detectes en ti que vas a decir algo negativo, te lo corriges, te prometo que dejas de hacerlo. Si estás comprometida a ello, dejas de hacerlo. No va a pasar en un día, no va a pasar en dos. Pero en 20 o en 40, garantizado. Garantizado. Bueno, pues mira, Lorena, yo, de por sí, Gloria, soy bien miedosa. Y como estábamos hablando ahorita, hacer la página me hizo romper con muchos de esos miedos que por 20 años, porque el que no lo sabe, ¿verdad? Tengo 40 años. Tengo 40 años. Bien vivido. Mucha gente me dice, tú eres la voz de mi conciencia. Ya, por ahí que está mi comadre. Este paso, tú eres la voz de mi conciencia. Soy una persona que soy muy dada, muy dada. Y mi abuela me decía, Gloria, pero ¿cuándo tú vas a utilizar todo eso que tú das para ti? ¿Cuándo tú vas a comenzar a valorar quién es Gloria de él? Porque yo, ¿verdad? Me preocupo mucho por el bienestar de los demás, por escuchar, ser oído. Pero era bien dura y bien severa conmigo misma. Entonces, al hacer esta página, romper con esos miedos de 20 años diciendo, yo no soy creativa, yo no soy tecnológica. Y tener compañeros que me han ayudado en este proceso ha sido bien gratificante. Y cada uno de ellos, aun cuando me pongo negativa, rápido me dicen, hey, Gloria, para. Perfecto. Para, ese detente, esas banderas que me dicen que estoy infectando. ¿Cómo puedo, verdad, decir, espérate, estoy infectando al otro? O, ¿por qué esta persona se alejó de mí? Esas son banderas para uno caer en cuenta que algo estoy haciendo mal. O ya las personas no quieren estar alrededor mío porque los estoy infectando directamente. Pregunte. Claro. Esa es una de las cosas que has hecho muy buenas, pedir ayuda. Decirle a la gente que te rodea que te escriba. Primero, la persona que quiera empezar con esto es lo que tiene que hacer. Es preguntar a su entorno qué palabras utiliza normalmente. Y de verdad que te sorprendes porque hay muchas veces que no eres consciente. Muchas, muchas, muchas. Entonces, a través de eso es como un jarro de agua fría, ¿no? Como cuando te pasó a ti que te dijeron eso del niño. Ahí te quedas como, guau, pero tu hijo duele mucho. Entonces, ahí sí que sí reaccionas rápido, ¿no? Y ahí te vas atravesando todos tus miedos, creando su página y estando aquí haciendo un like. O sea, perfecto. Felicidades. Felicidades. Sí, tengo. Gracias. Tengo una preguntita por aquí. Sí, déjame ver, que esta es la primera vez que voy a usar esto. Me preguntan, ¿cómo trabajamos? Ed Puerto Rico pregunta, ¿cómo trabajamos el apego no sano que no nos permiten alejarnos de gente que infecta? Esta pregunta está súper brutal. ¿Cómo hacemos para ese desapego? Sí, bueno, hay veces que son familiares, cercanos, y no queda otra que alejarse y romper. Yo lo he vivido esto también. Entonces, de hecho, todavía estoy en ello. Hay personas que no se dejan ayudar, que no se dejan o que viven en esa burbuja negativa y es muy difícil. Y la única manera, si tú todavía no estás trabajado, es alejarte. No es para siempre, pero hasta que tú construyas esos muros, esa fuerza que hay en ti y puedas expandirlo a los demás, sí que hay que alejarse. Porque cualquier palabra, cualquier tal, tu mente va a decirte el diablillo malo. ¿Ves? ¿Ves? No. Pues no, tienes que ser como ella, porque total, no. Cállalo. O sea, eso es que, vamos, aniquilarlo. Y la única manera es, al principio, separarnos un poco para seguir nuestro camino. Y luego, desde ese camino ya del estar bien, del ser tú, porque al final se trata de ser tú mismo. Entonces, puede ser. Inevitablemente, hay personas que caen, pero aparecen otras. Cierto. Cierto. A veces, cuando vamos a llamar esta infección, es de parte de los familiares, es bien difícil uno poder desconectarse, pues, porque están los sentimientos, están las lealtades familiares. Como yo hablaba en uno de mis posts, que es la mochila, ¿qué llevas en la mochila emocional? Muchas veces llevamos esas lealtades familiares, situaciones que no nos pertenecen, porque, ¿verdad?, nos trajeron a la vida y es para nosotros tener una vida. Y muchas veces nos detenemos para llevar la vida de mami o para llevar la vida de papi, la vida de otros, y no decidimos construir, ¿verdad?, una vida sana por nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta de si nos alejamos, lo que nos vienen es todas estas culpas y señalamientos de parte de nuestros familiares. ¿Cómo, verdad?, bregamos con esa culpa. Primero de todo, no existe esa culpa. Existe la responsabilidad. ¿Tú eres responsable de algo de esto? Entonces, siempre tienes que aceptar esa pregunta. La culpa, dejémosla, porque esto es una cosa que nos han inculcado desde pequeños y nos han machacado muchos. Así que, por favor, os pido a todos que dejéis de culparos de todo. Aquí existe responsabilidad. Uno sabe si es responsable de algo que haya hecho o no haya hecho. Pero, ¿responsable por lo de los demás? No. Eso, una. Dos, cuando viene de los familiares, yo sé que cuesta, cuesta. Pero vibraciones superiores vencen a las inferiores. Entonces, cuando tú estás en el amor, cuando tú estás en el canal del amor, que viene de Dios, viene de ahí, acaba ocurriendo la magia. O sea, no, no, por muchas cosas. O sea, a veces también pasan, porque son obstáculos y retos que tienes que superar. No problema. Retos que tienes que superar para demostrar que realmente estás comprometido en este cambio, en este querer crecer. Porque si tú los superas, al final, de verdad, que esas personas, tú las vas plantando semillas. Es como un jardín. Ahora tienen malas hierbas. Si algún día las podrán arrancar si ellos quieren. Pero tú estás plantando semillas de bondad. Y esas brotarán. No sabemos cuándo. Pero acabarán brotando. Así que hay que pensar en ese sentido. Siempre, ¿verdad? Porque uno sabe. Uno sabe cuando realmente algo en su vida no lo quiere. Cierto. Eso se siente. Es cierto. Cuando algo no va bien, ¿verdad? Eso se siente. Uno trata de ignorarlo y uno tiende a engañarse. Y uno no quiere trabajar, ¿verdad? Con esas cosas que sabemos que nos afectan y que tenemos que tomar decisiones. Pero a veces, ¿verdad? La falta de autoestima, de la confianza o del conocernos por dentro, nos hace el camino más difícil. Sí. Bueno, veo por aquí que nos dicen que nos olvidamos de cuidarnos para poder afectar y no infectar. Claro. Por aquí, Josué dice ser egoístas con nosotros mismos. Sí, sí. Esa es una palabra que nos han inculcado mucho de que ser egoísta es malo y no lo es. Porque es que tú no puedes dar a los demás si no te das a ti mismo. Porque al final no le estás dando. Entonces, uno tiene que cuidarse. Cuidar su templo. El templo es todo lo que eres tú. Tu mente, tu cuerpo, tu alma, todo. Y eso no es ser egoísta. Porque si tú no te quieres a ti, si tú no miras hacia tu bien, es imposible que se lo des a los demás. Así que, bravo, Josué. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sí, sí. Ahora vamos a ver si tiene alguna preguntita que ya estamos por finalizar nuestra entrevista con Lorena Parré. Vamos a ver si tienen algunas preguntitas por aquí. Y mientras les voy diciendo que pueden adquirir los libros de Lorena a través de Amazon. Está la trilogía de todo lo que necesitas de estar en ti. Lorena, son tres libros, ¿verdad? ¿Cuáles son los títulos de estos libros? Son tres. Mira. El primero es todo lo que necesitas de estar en ti. Son libros autodidados. Por eso no hay ninguna editorial detrás. Se pueden encontrar en Amazon. Y esta es una apuesta en situación en lo que estamos hablando, ¿no? De conectar con lo que tú eres. El segundo es más profundo. Es el control de tu mente. Está en ti. Que aquí es ya así el realmente acallar de alguna vez por todas. Esa voz negativa. Y todos los ejercicios, herramientas que yo he aprendido durante todos estos años. Y el último, como no podía ser, es el ser feliz está en ti. Que es que una vez has superado todo, nos toca eso, disfrutarlos. Porque el ser feliz es en cada momento. No es necesito, cuando tengo aquel coche o cuando tengo aquella casa o cuando tengo aquel trabajo. No. Felices es ahora. El único momento que existe. La vida es hoy. Ahora. Lorena, por aquí tengo a alguien que te pregunta, ¿cómo hago para no afectar a las personas? Ya lo habíamos contestado, pero... Sí, bueno, igual se ha añadido más tarde. Pues, los tips eran, primero de todo, perdonar. Bueno, perdón. Primero de todo, meditar. Hay que meditar para ser consciente del presente, del momento que estás ahora. Y tomar consciencia de ti mismo. Sé que cuesta. Se puede empezar con pocos minutos. Y luego van subiendo. Quien quiera en mi web tiene una meditación que se llama Los Cuatro Poderes. que enseño a cómo empezar a meditar. Y el segundo paso sería perdonar. Hacer cada día la ejercición desde irse a dormir. Describir. Eso sí, tiene que ser a mano, porque hay una conexión directa entre mente y mano. Quien quieras perdonar. La primera persona que te venga a la cabeza. No se perdona a la persona. Esto es denso de explicar y está en el libro muy denso. Pero, básicamente, no es que perdones el acto a esa persona. Perdonas porque esa energía dentro de ti te hace daño a ti. Es un acto egoísta el perdonar. Perdonas, pides perdón. El tercer paso sería agradecer. Irte a dormir agradeciendo lo maravilloso, lo que te haya pasado en el día, o la casa, o lo que tengas, lo que sea. O incluso la sauna. Gracias a la cama que tienes puedes dormir. Y el último sería visualizar, hacer un panel visionario de tus sueños y cada día antes de irte a dormir mirarlos y soñar con ellos. Bello. ¿Tengo otra pregunta? Sí. De esta manera, tu energía cuando te vas a dormir es otra y te levantas también más motivado y más alegre. Y es más fácil porque estando desde la alegría es difícil. ¿Tú con la sonrisa podrías hacer algo negativo? No. Entonces, es eso. Tengo otra preguntita. Claro. Y nos preguntan, ¿cómo trabajo la ansiedad que genera el proceso de cambio? Meditando. Hay que meditar. Es que de verdad, ya sé que me repito, pero meditar cambia la vida. De verdad que te hace tomar conciencia de muchas cosas y tus niveles de ansiedad y de estrés van a bajar porque empiezas a respirar de una manera diferente. Que cuando estamos nerviosos, estamos hiperventilando más. Aceleras el corazón y al meditar lo que haces es totalmente lo contrario. Bajas las pulsaciones, tu corazón, tu mente, lo va a dar el C. Puedes empezar a salir a caminar cada día. Caminar quizás con 20 minutos hasta que hagas los famosos 10.000 pasos. Eso es algo que nos ayuda muchísimo. Si mientras estás caminando puedes escuchar un audio de libro de algo que te apasione, de algo que quieras de crecimiento personal o de un hobby, lo que sea, pues estás haciendo dos cosas que te van a aportar mucha alegría. Y cuando uno cambia la fisiología, porque al hacer el ejercicio estás cambiando la fisiología y tomas conciencia y vives el presente, la ansiedad va disminuyendo hasta que deja de desaparecer. Piensa que yo tenía ataques de ansiedad. Sé lo que hablo. Sé lo que hablo. Sí, sí. Bueno, están preguntando dónde pueden conseguir los libros. Los libros los pueden conseguir a través de Amazon. Ponen todo lo que necesitas está en ti. Ya yo he ido, los he visto y están por ahí disponibles. También puedes visitar la página web de Lorena. Es así mismo, ¿verdad, Lorena? Parre.com, sí. Lo que pasa es que de momento envío, si no se hacen envíos a España. Tengo que todavía ver con qué distribuidora trabajo en Latinoamérica, porque si no el costo de envío vale más que el libro. Por eso pueden adquirir en Amazon. En Amazon. Así que les doy las gracias a todos. ¡Mira, chicos! ¡Qué bello! Que mi gente está loco de venir a Puerto Rico. Así que... Sí, ¿verdad, mi amor? Está loco por conocer la isla. Así que tenemos mucha gente de España que es loco con Puerto Rico. Así que los esperamos aquí con los brazos abiertos. Está prometido. Así que próximamente vamos a estar por aquí. Así que les queremos dar las gracias por conectar. Si aún no nos siguen, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, como CreeCT by Glow y Lorena Farre. Y por aquí por Instagram como CreeCT by Glow y Lorena Farre aquí en Instagram. Así que espero que esto les haya servido a todos ustedes. Y siempre recuerden, cultiven su interior y crécete desde adentro. Así que, Lorena, muchas gracias por estar aquí conmigo. Esto va a quedar grabado para, ¿verdad? Si quieren compartir este IGTV que va a quedar grabado en el IGTV, lo pueden compartir con otras personas. Y les agradezco totalmente que hayan... Me emociono. Ay, sí, gracias. Gracias a todos de corazón. Gracias a ti, sinceramente. Es una maravilla. Espero dentro de un tiempo hacer otro contigo porque de verdad que me sentí súper gusto. Te agradezco de verdad. Y te deseo los mayores de los éxitos. Así que, nada, los veo. Gracias, Lorena. Y los veo a todos prontito. Así que recuerden siempre, cultiva tu interior y crécete desde adentro. Que esto es un espacio libre de juicio para el crecimiento personal y profesional de cada uno de ustedes. Así que los veo. Gracias. Besos. Bye, bye. Muchos besos. Bye, bye. 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 Bye.